hola amigos les habla cocina más con sandy hoy les traigo una deliciosa salsa de aguacate bien sabrosa esas salsitas que para las tostaditas para la carne asada para todo porque el aguacate nos encanta y a poco no siempre viene bien una deliciosa salsa esta salsa de aguacate mes de un gran amigo un señor de la escuela que nos prepara esta salsa para toda la escuela este gerardo ortiz yo le digo germán él sabe quién es germán ortiz gerardo ortiz saludos gracias por la recetita este ya la hice y quedó maravillosa y ahora se los presento a mis amigos a mis seguidores los invito a ver los ingredientes y los ingredientes son chile voy a usar chile jalapeño voy a usar no más seis chiles ya están tostaditos los tosté los pelé y voy a usar seis chiles tostaditos voy a usar dos dientes de ajo tostaditos una media cebolla tostadita miren aquí tenía todo esto sin tostad pero aquí ya está tostado esto ya no lo voy a usar voy a usar dos aguacates los aguacatitos un poco de cilantro medio limón poquita sal una pizca de sal o sea una media cucharita de sal una media cucharita de consomé de pollo una media cucharita de comino molido y una poca de agua estos son los ingredientes para ser una deliciosa salsa de aguacate rica para la carne asada para lo que ustedes gusten para las tostaditas para lo que están están quedando sabrosísima y vamos comenzando y vamos comenzar agregando los ingredientes voy a poner el chile aquí en la licuadora la media cebolla ya tostadita los dientitos de ajo voy a agregar una poca de sal es como media cucharita de sal así voy a agregar un poco de consomé así poquito nomás porque recuerden que no pueden agregar mucha sal y mucho consomé porque ambos este el consomé salado el consomé salado un poco de comino voy a agregar los aguacates mis dos aguacates si les gusta si van a ser más cantidades porque es más grande la familia o les gusta mucho el aguacate pueden agregar más aguacate si lo quieren más picoso pueden agregar el chile serrano que es el más delgadito o este si lo quieren menos picoso pues le quitan más chile pero esta salsa sabe sabrosísima vamos a agregar el aguacate vamos a agregar el medio limón limón puede ser verde o amarillo no importa lima limón aquí se me fue una semillita y ya la saqué voy a agregar una poca de agua se supone que estas salsitas quedan así aguaditas porque son para así para los eventos y todo no nos quedan muy espesitas ya que tenemos todo en la licuadora vamos a licuar todo 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 ok amigos y quedó una deliciosa salsa de aguacate en este caso ya guacamole bien sabrosa miren y huele rica y sabe muy deliciosa y sabe muy deliciosa miren salió bastante salió toda la licuadora bien llena salió bastante salsita está con una carnita asada así en unas tostaditas o en algo sabe súper sabrosa nuestra salsa de aguacate y miren amigos aquí está la deliciosa salsa huele riquísimo salsita de aguacate sabrosa sabrosa miren los aguacatitos bien ricos unas tostaditas porque apenas me van a hacer la carnita asada todavía no tengo la carnita asada aquí y no se las pondría pero la tostadita salió picosita a mí me gusta picosita y está está deliciosa los invito a que la preparen está sabrosa está picosita pero está deliciosa deliciosa fácil y riquísima gracias amigos por estar aquí por seguirme por comentar denme opiniones de cómo hacen ustedes su salsita de aguacate bien sabrosa saben ricos gracias gerardo ortiz por la receta un saludo grande y un saludo a todos mis seguidores dios me los bendiga siempre y aquí los espero en otra receta de cocina más con sandy